Hola a todos los suscriptores. Tenemos una maravillosa noticia para los amantes del tango en la Ciudad de México. Este sábado, en el prestigioso Foro Lo de Inés, se llevará a cabo una imperdible velada llamada Noche de Tango con la destacada presencia del cantante de tango, Hugo Jordán. Acompañado por Rafael y Rubén Pérez, conocidos como Los Pibes, quienes tocarán el bandoneón y la guitarra respectivamente, Hugo nos deleitará con su increíble voz y talento. Pero eso no es todo. La Noche promete ser una experiencia completa con la presentación de una pareja de bailarines, Ana y Jorge, que nos transportarán a través de los sensuales y nostálgicos pasos del tango. El repertorio incluirá temas populares como Ansiedad, Tango Negro, Niebla del Riachuelo y Sombras. Desde los tangos tradicionales hasta piezas más recientes, sin olvidar las milongas y valses, el público disfrutará de una noche inolvidable llena de pasión y emoción. El Foro Lo de Inés, un espacio íntimo y acogedor, se ha convertido en el lugar ideal para disfrutar de la magia del tango y Hugo Jordán, con su larga trayectoria como cantor de tango en México, es el artista perfecto para hacernos vibrar con esta música tan entrañable. Para los amantes del tango, es una oportunidad única para vivir una experiencia única en la Ciudad de México. Así que no te pierdas esta increíble velada. La cita es a las 21 horas en el Foro Lo de Inés, ubicado en Hamburgo 313, Colonia Juárez. Y si deseas disfrutar de un aperitivo y bebida antes del concierto, te esperamos una hora antes. Recuerda que la música y la cultura nos unen, así que si te interesan más eventos como este y otras noticias importantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de noticias para que estés siempre informado. Nos vemos en la noche de tango con Hugo Jordán. Hasta pronto y gracias por su apoyo.